Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP. La venganza de los electroalces POP. La temporada 5 de Rick y Morty continúa avanzando, y ahora llegamos al cuarto episodio de la temporada. Esta serie, a pesar de tratarse de una serie animada, logra tener una trama siempre diferente para cada uno de sus capítulos y llena de cosas nuevas. Y por eso en este video te traemos los 37 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del cuarto episodio de Rick y Morty. Pero también debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie de Rick y Morty. Así que si aún no has visto el cuarto episodio y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. En primer lugar tenemos como comienza el episodio. Aquí vemos como Morty está esperando a Beth para que termine de trabajar en el hospital de caballos. Y nos dicen que la está esperando para que puedan ir al cine a ver esta película de Marvel. Es curioso la manera en como lo mencionan y que coincida con que la semana pasada tuvimos el estreno de Black Widow, que no dudamos ni un poquito que a esto se referían, o quizá era cualquier película de Marvel en general. Siempre el trabajo de Beth como doctora de caballos lo representan con humor, pero ahora sabemos que tiene una conexión más allá, porque tiene un nuevo medio hermano que es caballo. Todo el episodio se desata porque Rick quiere luchar contra una raza de caballos llamados los Chud. Esto está inspirado en una película de terror de 1984. Estos son Cannibal Humanoid Underground Dwellers, humanoides caníbales que moran en el subsuelo. Aquí le agregaron que se trata de caballos humanoides, sobre todo para que narrativamente encajara con todo el asunto del esperma de caballo. Morty una vez más se mete en problemas por su falta de autocontrol, ya en una ocasión hasta se volvió padre, esto durante los eventos de la temporada 1 exactamente en el episodio 7, en el capítulo llamado Racing Geyser Passorb, y donde incluso al final su hijo termina creciendo y siendo independiente. Pero bueno, a pesar de todo esto, podemos ver claramente como Morty sigue sin aprender nada. La manera como los espermas mutantes atacan a la gente, destruyendo todos los carros, se parece bastante a la película de Quiet Place, sobre todo porque también podemos ver que al comienzo de la escena, utilizan los títulos para mostrar el paso del tiempo de una semana después, como la película lo hace con la cuenta de los días. La morfología de estos espermas caníbales se parece también a la película de Musical Little Shop of Horror, donde por supuesto no se trata de esperma gigante, aquí es una planta carnívora, pero es bastante la similitud de ambos. El nombre del episodio es Redependent Spray, es una referencia a la película del Día de la Independencia, donde hay una invasión alienígena y es necesario salvar al mundo. Irónicamente, este episodio fue estrenado una semana después del 4 de julio, que es el Día de la Independencia de Estados Unidos. Y no sé ustedes, pero nosotros durante todo el episodio, estuvimos esperando a que el presidente se subiera a un jet, e intentar enfrentarse a los monstruos por él mismo. Incluso llegamos a pensar que él se iba a sacrificar al final del episodio, tal como intenta hacerlo el presidente al final de la película del Día de la Independencia. Pero no, al final no ocurrió nada de esto. Admitámoslo, hubiera sido muy buena referencia que hubieran hecho esto. Ya cuando la invasión evidentemente es un desastre, podemos ver como los Sánchez van huyendo de la destrucción con su carro, y esto se parece a varias escenas de películas donde hay destrucción masiva, pero por mencionar algunas, se parece a la película de Guerra de los Mundos. La manera como uno de estos monstruos arranca el techo del carro de una sola mordida, nos recuerda mucho a Jurassic Park, donde el T-Rex es quien da una mordida y se lleva el techo de una Jeep. Un tema central del episodio, el cual vemos repetirse, es la idea de las mentiras. De hecho, es algo que los creadores mencionan, porque constantemente podemos ver que varios de los personajes hablan de esto, donde en teoría todo este desastre lleva a Morte a aprender a decir la verdad, a pesar de que la verdad puede ser bastante embarazosa. La mentira que Rick construye frente al presidente tratando de que no se den cuenta que es su culpa, cosa que sabemos que no lo es, es un recurso muy frecuente en muchas películas de criaturas y aliens, donde se remontan a mitos y leyendas antiguas para explicar lo que está pasando. El experto en esperma resulta un tanto perturbador, evidentemente es el estereotipo de muchas películas del científico que ha dedicado toda su vida al estudio de campo, y que le apasiona lo que hace. Es por eso que verlo con su saco manchado resulta muy desagradable. Constantemente en el episodio, muchos de los personajes continúan haciendo comentarios de cómo es algo que se tienen que hacer entre hombres, porque las mujeres no podrían. Además de ser algo machista, en realidad la serie lo hace de manera irónica, porque todo el problema de tener espermas gigantes caníbales, pues, es causado por un hombre. Esta situación se complementa cuando vemos que un esperma es quien parece ser la líder de todos los demás, y es quien posee la inteligencia para llevar a cabo un plan malvado. Esta idea de que tienen una reina a estas criaturas nos parece que está inspirada en la película de Aliens, donde es lo mismo que sucede que tienen y son dirigidos por una reina. Blaze, el sujeto del ejército que está vestido de rojo y que parece de estado zen, podría estar inspirado en Katana, del escuadrón suicida, porque ambos comparten el color rojo y Rick piensa que es súper mortífero, solo por el hecho de que está meditando. Más adelante nos demuestra todo lo contrario. Como muchos de los personajes, en el momento final, donde resulta que Blaze es bastante inútil, parece que lleva consigo la foto de una modelo, donde nos demuestra al igual que Morty que no tiene mucho autocontrol en este terreno de autocomplacerse. Dice que la foto de la modelo, en realidad es su esposa, y al final por extraño que parezca, termina siendo verdad. Para salvarse del ataque del avión que los derriba, podemos ver que Rick utiliza un nuevo implemento de defensa que tiene. Le salen una especie de tentáculos mecánicos que se parecen demasiado a los del Dr. Octopus de Spider-Man. Sticky es un esperma bastante curioso. Tiene dos colas y como vemos en el desarrollo de la trama, esto le termina siendo de mucha utilidad. Pero en la vida real, los espermas con dos colas suelen ser una normalidad que afecta su capacidad de fecundar al óvulo. De hecho, es por eso que lo dibujan con una cara menos agresiva y aterradora que el resto. Irónicamente vemos que es él el que llega a fecundar el óvulo. En la oficina del presidente, a Summer se le ocurre un plan, pero es completamente ignorada y su plan es repetido exactamente por el supuesto experto. Y es hasta que es dicho por él que es tomado en serio. Algo que aunque suena a burla en este episodio, realmente sigue sucediendo en la vida real. La reina esperma tiene congelado a Rick en lo que parece bastante a como congelan a Han Solo en Carbonita en la película de Star Wars y el Imperio Contraataca. La diferencia es que aquí Rick sigue bastante consciente y participa en la acción. De hecho, hasta hacen el chiste de Han Job Solo, que por supuesto están parodiando el nombre de Han Solo. Parece que la reina esperma y su gente están enojados con su padre, Morty, porque ha enviado a tantos de ellos a la basura o se han quedado en calcetines. Parece que es algo que Morty hace demasiado a menudo. Como todos los personajes Undergod, Sticky aparece y es quien salva el día. A pesar de que lo vimos que es muy poco eficiente como el resto de sus hermanos, Sticky logra utilizar su diferencia para salvarlos. Las cosas terminan en Las Vegas donde se ha colocado un óvulo gigante de Summer. Este también es un recurso muy usado en muchas películas de este tipo, que en la batalla final sucede en Las Vegas. Con frecuencia esto se debe a lo atractivo que son las escenas de lucha con una ciudad llena de luces. Y las películas más modernas ahora están tomando de escenario a la ciudad de Hong Kong. Obvio esto para tener un efecto similar, pero diferente a la vez. Claro que cuando todos lo hacen, deja de ser muy diferente. Morty se justifica que no puede cambiar su naturaleza. Esto cuando son tomados presos por los Chud. Y le echa la culpa a que es un Scorpion. Que se trata de uno de los signos del Zodíaco más criticados por ser testarudos por no aceptar muy bien los cambios. Rick menciona la historia de Robert Downey Jr. Y de cómo era la vida del actor antes de Marvel. Cosas que el mismo el actor ha revelado de su pasado. Y cómo se dejó llevar por las fiestas, el alcohol y las drogas. Fue el actor que se dio cuenta de lo decadente de su vida. Y decidió estar sobrio, para más tarde conseguir el papel que le cambió su carrera. Tony Stark. Esta historia de Downey Jr. Además de ser completamente cierta. Es bastante curioso que se parece a la historia de los cómics de Iron Man. Donde el millonario Tony Stark también tiene una etapa de abusos y excesos. Pero que termina por dejarlos para dedicarse a salvar el mundo. Para proteger el óvulo de Summer de los espermas de Morty. Y poder evitar a un super bebé incestoso. Cosa que al final no pasa. El gobierno de los Estados Unidos cubren todo lo que pueden de Las Vegas con espermicida. Que es una especie de lubricante que mata a los espermas. Nos revelan que es una sustancia que tienen en abundancia en Las Vegas. Ya saben, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y como parte de las fuerzas que están para proteger a este óvulo. Una serie de actores y artistas de Las Vegas salen a defender. Y dentro de las figuras que aparecen. Está The Amazing Jonathan. Un famoso comediante y mago de Las Vegas. También están los acróbatas del Cirque du Soleil que se unen a la batalla. Gracias a la alianza de Rick con los Chod por su próximo bebé por nacer. Es que este ejército de caballos humanoides ayudan a derrotar a los espermas. Cuando Summer y Beth pasan volando por las calles de Las Vegas. Podemos ver que hay un letrero en el Hotel Mirage. Que dice The Sultan of Swan. Es en referencia a Frank Sinatra que a veces se solía llamar así. La escena final del bebé Rick y Poñeta es una referencia a como los bebés de otras especies. Cuando nacen son bastante autosuficientes a diferencia de nosotros los humanos. Que tardamos muchos años en valernos por nosotros mismos. Y de bebés somos bastante codependientes. La escena poscrédito es una referencia a la película de Odisea en el espacio exterior. No solo por la presencia del bebé incestuoso gigante. Sino por todo lo que dice el astronauta que se siente que es su conciencia por lo que dejó atrás. Y estos fueron los 37 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del cuarto episodio de Rick y Morty. De igual manera si te interesa conocer los 40 datos y curiosidades del episodio anterior. Te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop. Lo que te hace a ti un vengador. So say we all.